El usuario de TikTok, Gabe Vidales, es un joven el cual sube videos a la plataforma con temáticas de humor y misterio. Pero, un video en especial que fue grabado en un colegio de Texas, generó demasiado revuelo, pues como verán a continuación, parece que el lugar no estaba tan vacío como parecía. Atentos. Se logra ver lo que parece ser la silueta de una persona, a pesar de que en el lugar no había nadie a esas horas. Sin embargo, para sorpresa de todos, esta silueta desaparece repentinamente. ¿Y tú? ¿Crees que esto sea real y videncia paranormal? ¿O es fallo de la cámara? Tú decides. La cuenta de YouTube que ves en pantalla, publicó un video captado en una escuela en Argentina, en la cual, dos guardias de seguridad, escuchaban ruidos extraños en una de las aulas, por lo que fueron a revisar, y captaron esto. Che boludo, ¿escuchaste eso? ¿Lo oigo? ¿Eh? Shhh, ¿escuchaste eso boludo? ¿Qué? Ah, ya en el aula hay como un ruido boludo. Pero vamos, vamos, porque si... Pagé dijo que filmemos boludo. Si nos vamos después, Pagé, si se alguien nos va a sacar el cuero boludo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué onda un toque? Vamos, vamos. Vamos un toque boludo, dale. Hace un frío acá, boludo. Sí, boludo, hace un pez frío. Pero acá parece que hace más frío, porque dice que cuando hace frío es por algo, digamos. Por acá era. Luego de acercarse cautelosamente al aula del cual provenían los extraños sonidos, vemos que una de las sillas se mueve por sí sola, aterrando a los guardias que salen corriendo inmediatamente. Aunque algunos cuestionan la veracidad de este video, muchos otros afirman que es común ver este tipo de manifestaciones en las aulas de los colegios. Esto debido al tipo de energía que suelen albergar dichos lugares. Y tal como el caso anterior, en esta ocasión, un profesor se encontraba a altas horas de la noche en un salón de colegio, sin saber que sería testigo de algo escalofriante. Según se mueven las bancas. Pero vamos a ver. Son las... 2.10. Bueno, la chica. Mames. Una de las sillas se mueve por sí sola, aunque el docente se ríe nerviosamente. Momento después, otra silla se mueve también, causando que el docente salga del lugar rápidamente. Entonces, ¿podrá ser esto real la actividad paranormal? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. El popular investigador del canal, Eric Gunner, hace un tiempo visitó junto con un compañero una escuela aparentemente embrujada. Entonces, cuando se le ponían a investigar al segundo piso del lugar, captaron algo inquietante. Vamos a seguir al otro. Esto ya se está volviendo raro. Vamos a ver qué pasa. Están esos salones de allá también. Aquí de todos modos está grande todo esto. A ver, a ver, vamos a pasar ahí. Es acá. Todo sí que está bastante grande. Nada. ¿Cómo que usted no servía por el... ¿El bate? No. No, ¿por qué no? Para salar, no, no. Vamos a ver. Ah, que ya va años. No, no, vente. O sea, nada es para que se ve. Ya no pasa nada de todo eso. Vamos a ver si se ve más cosas. Pasa. Perdón. ¿Sabes qué más hay? No puede ver la figura de una niña parada con un vestido blanco, lo cual es extraño, ya que no había nadie más en el lugar, aparte del equipo Banner. Pero luego, mientras estaban en el baño, se logra captar un par de pies que sobresalen debajo de una de las puertas de los baños, quizá de la misma entidad que vieron anteriormente en el patio. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Puedo hacer el espíritu de una niña lo que acecha a este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video se viralizó en su momento, el cual fue captado en un colegio en el país de Bolivia. Mientras unos alumnos se encontraban realizando una exposición, algo extraño ocurriría. Atentos. Ya estoy filmando, profe. Ya comienza, ¿eh, Juan Carlos? ¿Cuál es su tema? Por favor, Juan Carlos, saquese la gorra. Necesitándole yo que le saquen la gorra. ¿Qué pasó con esa cartulina? ¿Cómo va a leer mayores, pues, Juan Carlos? ¿A qué hora vamos a acabar? Alí, pese el otro grupo, ¿ya? Lo vamos a hacer más rápido. Ya, bueno, este, el tercer punto es, ¿para la similencia? Bueno, el tercer, la tercera es, a decir, sin uniforme, que es... ¿Un profe, el basurero? Se movió el basurero. ¿Se está moviendo el basurero? ¿Lo pateaste el basurero? No, profesor. ¿Lo has pateado? Pues, sí, sí. Se movió ahorita, no se va a mover solo. ¿Para qué ese dinero que veo cinco bolivianos ahí? ¿Para qué eso? Para la fecha de ti, ¿no? Está nervioso este peluco. ¿El basurero, profe, se está moviendo? ¿Se mueve el basurero? ¿El profe, la mesa? Oye, ¿por qué le mueve la mesa? No, yo no me mueve. ¿Cómo yo no oí? ¿El profe, la borra? Se puede ver como si algo jalara el papelógrafo de la pizarra, para momentos después, captarse claramente cómo se va moviendo el bote de basura poco a poco. Uno de los alumnos advierte sobre esto, pero nadie parece tomar la importancia, hasta que poco después, la mesa se arrastra abruptamente. El docente, piensa que se trata de alguna broma hecha por los alumnos sentados adelante. Sin embargo, poco después, algo sale volando de la mesa, aterrando a todos en ese momento. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Podrá ser esto real evidencia de actividad paranormal? ¿O es todo una farsa elaborada? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado por la cuenta que ves en pantalla, un hombre decide visitar una escuela abandonada en México, oyendo rumores de que algo paranormal ocurría allí, por lo que, una vez llegado al lugar, pronto se daría cuenta que no eran solo rumores. Atentos. Esta es la escuela que tanto les decía. A ver, voy a escuchar. Y el chile sí tengo un poquito de miedo. Un poquito nomás. Pero, esta es la escuela. La escuela San Benito Juárez. La, 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 1954. Ahora. Pues, ya vieron, güey. Puro pinche pedo. No hay ni madres a la verga. Ay, 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 ay. Ay, no mames. Mamá. Qué santo, mamá. Cuando todo parecía que iba a transcurrir con normalidad, una tabla de madera comienza a moverse por sí sola, además de la puerta que se cierra inexplicablemente. Aterrado, el joven navarro comienza a respirar con dificultad debido a la tensión y el nerviosismo del momento. Aún así, decide salir del salón. Pero las cosas empeorarían cuando había un aparente rostro pálido asomarse desde una esquina. Aterrado por todo lo captado, hace que abandone el lugar inmediatamente. Y tú, ¿te atreverías a visitar este lugar completamente solo? Déjame tu opinión en los comentarios. Este video fue grabado por la Cámara de Seguridad de la Escuela Primaria, ubicada en Irlanda, cuando aproximadamente a las 5 de la mañana, la cámara capta algo extraño. Gracias por ver el video. Diversos objetos son aventados y movidos de su lugar, a pesar de que no hay absolutamente nadie allí. Sin embargo, algunos comentarios ponen en duda la veracidad de este metraje. Pero tú, tienes la última palabra. La cuenta de TikTok que ves en pantalla rescató un video de otro usuario de la plataforma, en el cual se ve un guardia de seguridad a altas horas de la noche vigilando un colegio que, sin saberlo, captaría esto. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, miraYYo que Lo a Leo. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira. Mira, déj Produ hence. Mira con Kohone. Extraños sonidos provenientes de las aulas pueden escucharse, sin embargo, luego se ve a varias sillas que se mueven por sí solas inexplicablemente, como si alguien o algo no quisiera que entrara al salón, pero como ves, no había nadie. Entonces, ¿puede ser esta real evidencia paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video, también viralizado en su momento, se ve a dos alumnos en un colegio ubicado en Perú, los cuales se encontraban a altas horas de la noche, cuando empezaron a captar algo extraño. ¿Qué? ¿Qué? Se prendió la luz, güeybón. Lucho, no se ha güeybón, no. Ya ves, güeybón, no se ha tarado. Ollara, Lucho, no. Ollara, la duro, güeybón. No, no, qué chivolo, güeybón, vamos a ver. No se ha güeybón, no. ¿Dónde está güeybón, no? ¿Sara? Ollara, vamos. No, 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 yo no voy a ver yo. Oh, vamos a ver, m***a. No, 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 no. Oh, man, se abrió la puerta, vamos. No, 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 no. Oh, llara, vamos. Oh, güeybón, corre, corre. Qué ch***a. ¿Qué fue eso? Oh, corre, güeybón, corre. Oh, llara. Oh, corre. Por eso, güeybón, no, qué ch***a. Oh, llara. Oh, corre, güeybón, corre. Corre. Uy, la silla. Oh, Lucho, miro, miro. Oh, no prenderá el bosco. Oh, Lucho, güeybón, corre. Hola. No jodas. Corre, m***a. ¿Dónde está, güeybón, Lucho? Corre, Lucho, m***a. Vamos, ya, güeybón. Tienes que ir con mi m***a. ¡Bajá! Oh, m***a. Oh, Lucho, corra, m***a. ¡No, f***a! Oh, m***a. Oh, m***a. Corre, corre. Corre, bajo. Corre, bajo. Corre. Polisio, no se huevó a Lucho. Ay, Lucho. las luces que se prenden y apagan por sí solas además de las sillas que son lanzadas son más que suficiente para que los dos jóvenes huyen aterrados de allí el vídeo se viralizó rápidamente en las redes donde muchos comentarios afirman la autenticidad del mismo entonces qué crees que esté ocurriendo en este colegio te atreverías a pasar una noche en este lugar escribe tu opinión en los comentarios el siguiente vídeo fue grabado por un profesor de literatura en guanajuato méxico el docente siempre pedía a sus alumnos que dejen las sillas alineadas antes de irse pero en esta ocasión cuando se quedó algunos minutos extra en el salón captaría algo escalofriante lo que se me hace extraño es que se movió una banca hasta se las muestro más de cerca pero es que yo yo estoy solo no hay nadie estoy yo solo a ver si ahí me veo un poquito en el pantalón pero no no hay nadie si estoy completamente solo entonces se movió esta banca sola yo creo que fue el viento porque no la verdad no para mí eso no 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 existe nada eso de los fantasmas bueno al menos yo no creo un rumor que supuestamente la escuela se fue hecha después de que un orfanato aquí se quemó esa banca estaba así y luego se movió entonces fue algo bastante extraño y se me hizo interesante yo creo que yo creo que mientras el docente explica la situación además de mencionar que no es creyente no paranormal una de las sillas de otras filas se mueve por sí sola dejando dubitativo el profesor pero momentos después diversas ideas comienzan a moverse inexplicablemente por lo que el docente opta por retirarse de allí tal parece que la presente experiencia hará replantear sus creencias al profesor de todos modos será acaso esto alguna entidad del orfanato que hubo anteriormente allí tú decides recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún vídeo un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal esto es la realidad no 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 no